Habló por primera vez, pusieron a Asla muy triste en el set. Los detalles curiosos sobre la vida de los actores principales han sido a menudo un elemento que aumenta el interés de la audiencia en la serie. Sorbete de arándanos, la serie récord de audiencia del último periodo, tiene una gran audiencia en este sentido, y llega a las pantallas con una nueva sorpresa cada semana. Seren Gyalasovlu Karakok, la querida actriz de la serie, finalmente apareció ante la prensa y respondió a quienes sentían curiosidad por la serie. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Según Snow Magazine, Gyalasovlu, que se exhibió en la ciudad de Nisantas, hizo declaraciones sobre su vida privada e hizo sinceras confesiones sobre el notable carácter de la serie, Tola Unal. Con las explicaciones dadas por Gyalasovlu en esta entrevista, se espera que la audiencia tenga más información sobre los personajes de la serie. Seren Gyalasovlu Karakok, en su entrevista, habló en primer lugar sobre el éxito de la serie, y el intenso interés que recibieron por parte de la audiencia. Afirmando que Cranberry Sorbet tiene una gran audiencia no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, Gyalasovlu dijo que esta situación los entusiasma por separado. Además, expresó que es un gran placer para los espectadores encontrarse con una nueva sorpresa en cada episodio de la serie y profundizar en los personajes. Gyalasovlu, quien interpreta al personaje Abdullah Unal en la serie, afirmó que este personaje tiene un lugar especial para él. Con respecto a las complejas emociones y conflictos internos de Abdullah, Gyalasovlu dijo que disfrutaba profundizando en las profundidades del personaje, y que la audiencia seguía a este personaje con interés. Además, Gyalasovlu, quien también dio pistas sobre el proceso de desarrollo del personaje de Abdullah Unal, anunció que la audiencia encontrará más sorpresas en los siguientes episodios. Respondiendo a preguntas sobre su vida personal, Gyalasovlu afirmó que a veces puede ser difícil lograr el equilibrio entre su carrera y su familia, pero pudo superar todo con el apoyo de sus difuntos. También destacó que el vínculo entre él y la audiencia es muy valioso para él, y se fortalece aún más con su apoyo. Diciembre Finalmente, hablando sobre sus nuevos proyectos, Gyalasovlu afirmó que hay sorpresas que entusiasmarán a la audiencia, y que está feliz de iniciar su carrera en diferentes campos. Agregó que compartirán detalles sobre los nuevos proyectos que la audiencia espera ansiosamente en el futuro cercano. Las sinceras declaraciones y confesiones de ser en Gyalasovlu Karakok sobre su personaje en la serie hicieron que la audiencia sintiera aún más curiosidad, y aumentaran el interés en los tan esperados nuevos episodios de Sorbete de Arándanos. Ceren Gyalasovlu Karakok se ha reunido con los espectadores durante muchos años como una de las caras queridas de la televisión turca. La actriz, especialmente conocida y amada por el personaje de Fate que interpretó en la serie de televisión Forgive Me, recientemente ha sido mencionada con frecuencia por su nombre con su actuación en la serie de televisión Cranberry Sorbet. Gyalasovlu, quien dio vida al personaje de Nursema, estableció un trono en los corazones de millones. Este nuevo periodo en la carrera de Seren Gyalasovlu Karakok se está siendo recibido con reacciones positivas por parte del público y la crítica. Gyalasovlu, quien se ha ganado el amor de la audiencia con el personaje de Kader en Perdóname durante muchos años, ahora está teniendo un gran éxito con el personaje de Nursema, en Sorbete KBR seca. Esta serie se hace un nombre con frecuencia al romper récords de audiencia en cada episodio que emite y es seguida con gran interés por los espectadores. Además de la actuación de Seren Karakok, también llama la atención su armonía con los demás personajes de la serie. Sus relaciones íntimas con sus coprotagonistas en la serie y su armonía en el set aumentan el interés en la serie. La actriz, que ha sido elogiada por los productores y directores, también es apreciada por su actitud profesional en el set. Lo que Seren Gyalasovlu Karakok tiene que decir sobre la serie Cranberry Sorbet, y sus compañeros de equipo se espera ansiosamente. En una entrevista con él, se espera que dé explicaciones sinceras sobre su papel en la serie y sus experiencias en el set. Los espectadores están ansiosos por conocer más detalles sobre este nuevo periodo en la carrera del actor y seguir los desarrollos actuales sobre él. La exitosa actuación de Seren Gyalasovlu Karakok y sus contribuciones a la serie lo llevaron a ser considerado uno de los actores importantes en la industria televisiva turca. La audiencia espera que participe en muchos más proyectos exitosos, y continúe la lista de éxitos en su carrera. Una cálida historia de amistad se esconde detrás de Nursema Yumut, los queridos personajes de la serie Sorbete de Arándanos. La intimidad entre la bella actriz Seren Gyalasovlu Karakok y su pareja Serkan Tmaz también se refleja en su armonía en el set. También hay un vínculo de amistad en la vida real detrás de Nursema Yumut, una de las parejas de las que suelen hablar los espectadores de la serie. Seren Gyalasovlu Karakok hace declaraciones sinceras sobre su compañero Serkan Tmaz, y llama la atención sobre su cercanía con él. Los muchos años que los dos han pasado juntos también se reflejan positivamente en su armonía en el set. Estos decretos muestran la sinceridad y confianza entre los dos. Su enfoque profesional en el set, y su confianza mutua hacen que el público se divierta aún más en la pantalla. La relación de Nursema y Yumut en la serie está siendo seguida con gran interés por los espectadores. Sin embargo, el hecho de que haya una amistad detrás de estos personajes en la vida real, también le da un color diferente a la atmósfera de la serie. La armonía del dúo en el set, y el tiempo que pasan juntos aumenta el interés en la serie, y fortalece el compromiso de los espectadores con los personajes. La bella actriz Seren Gyalasovlu Karakok realiza una exitosa actuación en Cranberry Sorbet, una de las series populares del periodo reciente. Sin embargo, antes de este éxito, la historia de Karakok y su compañero Serkan Tmaz es bastante interesante. Karakok explica que aunque se llegó a un acuerdo con los productores, sus socios Serkan Tmaz, Tmaz se acercó a él con una oferta sorpresa. Tmaz llamó a Karakok y le dijo que entraría en la serie Sorbete de Arándanos y que participaría como su pareja. La emoción de Karakok también está creciendo ante esta oferta sorpresa, y así ha comenzado una colaboración que bloqueará a la audiencia en la pantalla. Seren Karakok hizo importantes declaraciones sobre los desarrollos en el set de la popular serie de televisión turca Sorbete KZLCK. En particular, Karakok compartió información sobre el estado de salud del veterano actor Setartan Rojen. Compartió una situación actualizada sobre este tema con sus espectadores y amantes. Por otro lado, Karakok también hizo declaraciones importantes sobre la participación de Ahmed Juntas Tailand en la serie. Afirmando que trasladó el papel de Abdullah O'Nal a una dimensión diferente con el personaje de Apo interpretado por Tailand, Karakok afirmó que esta situación también fue recibida con interés por la audiencia. Afirmando que ama a dos personajes diferentes de Abdullah O'Nal, Karakok dijo que aprecia la creatividad y el talento actoral de Tailand. Estas explicaciones de Karakok se convirtieron en una importante fuente de información para los espectadores de la serie Sorbete de Arándanos Rojos. Estos decretos sobre los desarrollos en el set y las relaciones entre los actores permiten a los espectadores seguir la serie más de cerca y formar un vínculo más fuerte con los personajes. Las respuestas de aquellos que sienten curiosidad por el futuro de la serie Sorbete de Arándanos Rojos finalmente comienzan a llegar. Seren Yalasovlu Karakok, la querida actriz de la serie, da pistas importantes sobre la nueva temporada, pero afirma que la decisión final depende de los guionistas. Respondiendo preguntas sobre si habrá una próxima temporada, Karakok hace una declaración que tranquilizará a los espectadores sobre esto. Afirmando que la probabilidad de una nueva temporada es alta debido a las calificaciones muy positivas, Karakok dice que la decisión final sobre este tema la tomarán los productores y guionistas. Karakok responde a las preguntas sobre lo que se espera en la próxima temporada de la serie sin dar secretos. Sin embargo, aumenta la emoción de los espectadores al decir que hay nueve episodios que no se filmaron hasta el final de temporada. Aún no está claro qué contendrán estas secciones. Estas declaraciones de Karakok entusiasman a los fanáticos de la serie Sorbete de Arándanos, y aumentan sus esperanzas sobre la próxima temporada. El éxito de la serie en los ratings y el interés de los espectadores destacan como un factor fuerte para la llegada de la nueva temporada. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades. Te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.